Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo agarrate Mira mis trucos, bicarco y no te mate Cocino tu costo y quito mate Con mi mmm yo genero debate Manda mensaje, dice que dice pero después no hace a mí Cuando me escribes suena valiente pero de frente no dice a mí Manda mensaje, dice que dice pero después no hace a mí Cuando me escribes suena valiente pero de frente no dice a mí Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Nene tu novia se puso pegajosa Veníme de frente, arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo posar Manda mensaje, dice que dice pero después no hace a mí Manda mensaje, dice que dice pero después no hace a mí Cuando me escribes, soy mi valiente, pero de frente no me soní Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Cuando caramelito el nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu restita barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y contiza Tengo de tu pizarra en la tiza Le saqué la pizera albiza Vendo mi alma por una piza I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso hilo a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso hilo a mí me la mastic I'm a, 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 I'm a